La entrevista Queridos amigos, así es, por supuesto, continuamos desde este sector de la entrevista pero con algo muy importante, ¿a cuántos les interesa el mundo del cine? Tal vez estábamos pensando en tomar unos cursos de cine Pues ahora es el momento, porque tenemos como invitado especial el expositor Yasmany Ramos, que nos visita, porque vamos a nuestra revista Pase por favor, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, Pase por favor ¡Escúchate! Ahí tiene el micrófono, bienvenidos a Somos tu revista La verdad, un verdadero placer tenerte en el programa Bueno, pues la invitación, pues muchas gracias, ¿no? Porque realmente, pues este taller que queremos impartir Bueno, desde ayer estamos con este taller de capacitación en cuanto a cine Para todos los jóvenes y señoritas que tal vez de repente quieran aprender más Sobre lo que es cine, sobre lo que es actuación, lo que tenga que ver con las cámaras, luces y sonido Entonces, este taller les va a ayudar mucho para su formación, tanto académica, tanto artística Así es, Jazz, porque sin duda este mundo no solo son cámaras o es actuar Sino consta de distintos puntos, distintos, se puede decir, proyectos que tiene para formar un cine, ¿verdad? Pero Jazz, por favor, coméntanos algo de tu experiencia Porque sin duda tú eres un gran artista también como actor Bueno, sí, efectivamente, pues uno no nace sabiendo, pero bueno, pues va creciendo como artista Y como ser el actor, productor y obviamente, pues ahora impartiendo este taller de cine Para todos los jóvenes y señoritas, pues aquellos que estén interesados realmente Pues ayer tuvimos una gran cantidad de gente que asistió al taller Se divirtieron bastante, hemos hecho algunas dinámicas También hicimos algo de teoría también para que ellos entren al mundo del cine, ¿no? Entonces, pues hacemos la invitación también el día de hoy Para que se puedan apersonar a las oficinas de FASEBOL Ya, número 50 en la avenida Chacaltaya, dos cuadras de la plaza Vallivian Ahí estamos y pues nos pueden ubicar Entonces ahí en el afiche también lo indica claramente Entonces mi persona está dictando este taller, ¿no? Perfecto, Jazz, pero ¿qué temática se va a tratar sobre todo en este estudio? Bueno, todo lo que tenga que ver con el guión, creación de personajes, fotogenia El actor y la cámara Y el tema de luces, sonido Es más, queremos hoy día implantar el tema de pantomimas ¡Wow! Magnífico, signo de interesante ¿Qué tipo de público se puede aproximar a este taller? ¿Es tal vez dirigido simplemente a jóvenes o también tal vez a mayores, a todo público? ¿Niños tal vez? Bueno, a todo público sí, pero niños aparte, ¿no? Los niños todavía no Pero sin embargo vamos a todavía lanzar un taller más de actuación para cine Obviamente también estamos con la presencia de Alex, nuestro compañero, el que me dio la invitación para dictar este taller, ¿no? Entonces estamos abiertos a todo el público alteño Entonces a toda la comunidad universitaria que también nos ve Esperemos que también se aproximen a esta dirección Es en las oficinas de Faseball, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Jazz Sin duda, importante también para nuestra querida población este tipo de talleres Por favor, reiteramos la invitación una vez más, Jazz Ya, claro que sí, pues la invitación que era hecha para toda la comunidad universitaria Jóvenes y señoritas, también adultos, obviamente Otros vienen con sus papis también, ¿no? Ayer, entonces quisieron aprender bastante Pues estamos ubicados en las oficinas de Faseball Número 50, ubicado en la avenida Chacaltay A dos cuadras de la Plaza Valeria Subiendo, ¿no? Entonces ahí vamos a estar Perfecto, Jazz Pero también podemos ver un poco de tu trayectoria Tal vez tienes cortometrajes Muchísimos cortometrajes que has realizado Incluso has estado también en teatralización Y como también podemos ver en las imágenes ¿Qué teatro era ese o qué obra era? Bueno, este era un cortometraje por el maestro Jorge Hidalgo Impartido por él Pues bueno, en el cual yo tuve que ser de un ladrón Pues justamente nos salió bien Este es humor negro, por cierto Luego también hice otro corto sobre el robo Entonces también hice otro corto acá en la Universidad Pública del Alto Después hice una miniserie Participé en otras producciones también Y pues no, me ha ido bastante bien Y ahora estamos con el proyecto cinematográfico El Precio de la Vida La película que próximamente va a salir Al año, obviamente Entonces pues estamos todavía en dos rodajes Y pues esperemos que a la gente también le guste esta película Sin duda todos estamos ansiosos A la espera de esta gran película Que se viene de parte de Jazz Jazzmany Ramos Porque también estaban contando parte de tu trayectoria Ya tienes bastante experiencia como productor También como actor Jazzmany Ramos Sí, ahora como director Ahora también, ¿no? Ahora estás como director Ahora quisiera también invitar un pequeño más Si alguien quisiera ver la obra teatral que nosotros vamos a presentar Mi persona actuó ahí Con el elenco Guaras La obra teatral se llama ¿Qué somos? Que se va a realizar el día 23 de julio Domingo a las 7 en punto En la Casa de la Cultura Teatro Modesta San Ginés Ahí voy a estar también actuando en esta obra teatral Guau, muchas felicidades Sin duda todos quedan invitados a esta obra El 24 Entonces la que se presenta en la tienda Así que todos pueden venir Los de técnicas, los de producción Los presentadores Bienvenidos a ver esta antigua obra Que también trata sobre el feminicidio Guau, sin duda un tema que hay que reflexionar Quiero verlo a ustedes en primera taquilla Voy a estar sin duda Está interesante porque ahora podemos ver Que el feminicidio está ya como el pan de cada día Se puede ver diferentes tipos de casos Y sin duda es importante reflexionar al respecto ¿Y la entrada va a ser de manera gratuita A nivel público, a todo el público en general O solo para los del programa? Claro, para todos Porque este encuentro de teatro breve y de amatura Que lo organiza Pequeño Teatro También pues estamos ahí con ellos Con el maestro Guido Arce Entonces ahora pues he venido también Para impartir el tema del cine Entonces de lado pues siempre voy por el cine Y por el teatro que también me ha motivado a ser actor Entonces esperemos que la gente pues asista Esta tarde a partir de las tres Tres de la tarde hasta las seis Estamos ahí impartiendo este taller Hoy día se van a divertir bastante los chicos Así que pues vengan y pues visítenos ahí En las oficinas de Fasebol el día de hoy A partir de las tres de la tarde Recuerdenlo bien, estamos en la avenida Chacaltaya Número 50 Oficinas de Fasebol Bolivia Así es, ya sin duda no se lo puede perder este taller Porque yo ya tuve la oportunidad de pasar una clase Solo una clase con jazz Acerca de lo que es el movimiento Todo eso como actor Y no son aburridas Yo me imaginaba algo más teórico Pero sin duda son más prácticas Tal vez algún ejemplo que nos pueda Que podamos mostrar a nuestra amable audiencia Algún ejemplo clave, algo Bueno, tal vez actuando, ¿no? De repente A algunos les gusta Claro que sí Ver la actuación de repente, ¿no? Entonces Como ser yo puedo ser un papá muy preocupado acá, ¿no? Y quiero recalcar que la actuación para teatro y para cine son distintas También pues se puede manifestar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito acá A ver, ahí, al vivo y al directo Voy a ser un papá preocupado, ¿ya? Está desaparecida su hija, ¿ya? Y me parece Mi papá está muy angustiado, no sabe qué hacer Uy, a ver, veamos aquí desde UPEA Televisión Desde Somos tu Revista A nuestro gran actor, Yasmany Ramos Actuando de un papá preocupado ¿Dónde estará mi hija? ¿Por qué me parece? A ver, le llamaré Suena apagado Dios mío, por favor, cuida a mi hija Espero que se encuentre bien Ay, Dios mío, qué difícil es ser padre Y así, ¿no? Ocupado, angustiado, ¿no? Pero bueno, es la idea, ¿no? Bueno, también soy actor de comedia Y lo saben muy bien acá también El canal de televisión UPEA Televisión Canal 25, ¿no? Entonces, sí, es un poco un claro ejemplo De lo que un papá puede pasar, ¿no? Puede preocuparse Entonces, en allá van a ver Las técnicas adecuadas para la actuación Para cine Para mostrarlo con la naturalidad Que lo mostró en este momento Porque hasta a mí me hace sentir Mucho miedo y preocupación De malo también me dan Hay ratos Porque yo soy tan bueno Que de malo se me sale Entonces, esperemos que todos Se diviertan en ese taller de cine Que estoy impartiendo Próximamente estamos lanzando Un taller para actuación En cine y televisión y teatro ¿No? O sea, los tres ¿Por qué? Va a ser un completo kit ahí Para que todos puedan aprovechar ahí Cabe recalcar que Las tres categorías que menciono Son ámbitos muy diferentes Y la actuación también es muy diferente Y la interpretación también Tal vez podríamos dar Unas grandes pautas acerca de eso Para que también Nuestra amable audiencia Se anime a ser partícipe Tal vez de alguna de las tres ramas Bueno, ya sé para teatro Que mayormente necesitamos Bastante voz Bastante interpretación Ya para cine necesitamos naturaleza, ¿no? Naturaleza Sí, ya que el actor Pues tiene que ser de actuación natural No puede interpretar No puede gritar No puede expresar Las mismas expresiones que tiene en teatro En teatro Ahora, en televisión, ¿no? Tiene que ser más de entretenimiento La actuación Tanto que tiene que ver el marketing Y tiene que ver la publicidad, ¿no? Entonces, es muy distinto Un actor de televisión De cine y de teatro Por si acaso Los tres yo he hecho Así que ya Me iré empapando un poco más De todo esto Pues esperemos de que La gente también se pueda divertir con esto A los que les interese Actuación para cine Se anota Para teatro también Y para televisión también En todo caso Yo estaría para televisión En primera fila En primera fila, ¿no? Sí Para actuar en televisión Sí, así es Sin duda interesante A todo nuestro público joven También a todos los universitarios Que tal vez En algún momento Les llamó la atención Y en la Universidad Pública del Alto Sí no contamos con este Taller de cine, tal vez Pero aquí está la oportunidad Y también ustedes Estudió en la Universidad Pública del Alto ¿Se formó en esta Casa Superior de Estudios? Claro que sí Pues yo soy de la Casa Superior de Comunicación Social Y pues bueno Pues esto me ha abierto Muchas oportunidades ¿No? Tanto en televisión En teatro y en cine Para poder inculcar A las demás generaciones Porque realmente Les hace falta Les hace mucha Pero mucha falta A los jóvenes señoritas Son muy tiesos Muy tímidos Tienen miedo De hablar en público Entonces Con este taller Se van a liberar un poquito más Así que no van a tener ningún miedo Para poder enfrentar Todo lo que tengan que hacer ¿No? Ya sea tanto en una exposición En un seminario Tantas cosas que pueden hacer ¿No? Entonces Es para eso también Que les inculcamos Este tipo de talleres ¿No? Para que les aprendan A desenvolverse Y expresarse mejor Así es Muchísimas felicidades Sobre todo Yo te admiro bastante Jazz Por todo el trayecto Que tienes hasta ahora Ya sea como director Como actor La verdad Muchas felicidades Y pues Vamos a estar siempre atentos A todos los trabajos Que están haciendo Y por favor Que se haga aquí La previa De la película Que se viene Que no estabas mencionando Ufa Si eso si va a estar Pues claro El tráiler ya va a salir Creo que para la siguiente semana Entonces ahí La van a poder ver En Upeya Televisión El tráiler ¿No? Entonces van a tener La primicia De tener el tráiler Aquí en Somos Tu Revista En Upeya Televisión La primicia De la película Dirigida por Jazz ¿Verdad? Exactamente El precio de la vida El precio de la vida Muchísimas gracias Jazz Un gusto tenerte en el programa Como te digo Las puertas siempre van a estar abiertas Para todos los trayectos Que tengas Y mucho éxito En este taller Que estás llevando Y también muchos jóvenes Por favor Aprovechen esta oportunidad Y como también el veinticinco El veinticuatro Va a haber El veintitrés de julio Los invito A aprovechar Las cámaras La invitación De Edwin Por ahí El veintitrés de julio También estoy con una presentación De una obra teatral La obra se llama ¿Qué somos? Dirección por Lourdes ¿Qué somos? ¿Qué somos? Esto se va a presentar En el Teatro Modestas Aquinas A las diecinueve horas La entera es gratuita Así que pueden venir todos A ver esta linda obra Entonces Esperamos que vengan todos Muchísimas gracias Ahí está la invitación Ya está hecho Queridos amigos Así que no se puede perder Muchísimo Y ahí hay una agenda Súper llena En cuanto a ese cine También nosotros Vamos a estar a la espera De esto De lo que es Sueños rotos ¿Cómo era? La película que se viene El precio de la vida El precio de la vida Nosotros vamos a estar Por cierto Al tanto De que salga esta película Y por supuesto Mostrándoles a través de Somos tu revista De UPEA Televisión